¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá estamos con toda la onda, con toda la pasión, con todo el amor para compartir nuevamente otra media hora juntos. Ante todo, ese es el besazo a la distancia. Leonardo Di Carlo es mi nombre. Vamos a estar compartiendo en este programa especial que hemos dado a llamar lo mejor del verano. Por la pantalla internacional de América Sport, a toda la República Argentina por Cablevisión y Flow, que vamos a compartir todo lo que respecta al ocio, al entretenimiento, destacando el turismo en la República Argentina. Últimos minutos del programa y como habíamos prometido, la última y tercera distinción del día de hoy es dedicada a la música, señor locutor. Por supuesto que sí, en este caso se lo vamos a dedicar a la distinción a una compositora, pianista, jujeña. Ella se llama Elena Matos. Así es, una artista que junto con sus músicos le pone el corazón y la pasión a cada una de sus interpretaciones. Elena Matos en el folclore. También, por qué no, ya tiene una princesa del piano. Estamos hablando de Elena Matos, así que realmente vamos a disfrutar de su música. Pero antes, te escuchamos, Leo. Gracias, señor locutor. Así es, desde la producción otorga desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, la revelación del verano. Músicos de Argentina, temporada 2019-2020, en la provincia de Jujuy. La distinción es para la compositora, pianista, jujeña Elena Matos. La verdad que increíble. Vamos a leer un pequeño texto sobre ella. Exactamente, vamos a escuchar atentamente un poco sobre la trayectoria de Elena Matos, que realmente se merece esta distinción. Y por supuesto, para el cierre vamos a escuchar una interpretación excelente de Elena Matos y su conjunto. Ella es compositora de temas como Senderos, Carnavalito, Remolinos del Huancar, Holca, a mi querido Jujuy, llámame Capricho Andino, un taquirari. Es, además, una excelente intérprete del folclore de nuestra tierra. Su talento la llevó a ganar premios como solista instrumental en diferentes escenarios de folclore y festivales de nuestro país. Premiada por el Consejo Deliberante de la provincia de Jujuy por su trayectoria artística y labor desarrollada en el ámbito musical, reconocida por la World Federation for Ladies Grandmasters, con un premio internacional por su importante trabajo y aporte al ámbito donde se desempeña, haciendo valer su amor en cada acto que realiza y enalteciendo el espíritu de la mujer que representa, modificando, enriqueciendo y aportándole valores culturales. Y hoy recibe esta distinción de parte de todo el equipo de Lo Mejor de Verano, aquí por la pantalla de América Sport. ¡Nos vamos escuchándola! Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla. ¡Los queremos mucho! ¡Los estamos reencontrando la próxima semana, si Dios quiere, para hacer otro programa más! ¡Otra especial por la pantalla de América Sport! ¡Chau, señor locutor! ¡Chau, chau! Y aquí estamos con Elena Matos, compositora y pianista Eugenia. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.